Así que nos lo están ordenando, gracias por darnos chancecitos de chingarnos esta rola de voladita Vamos a reventarnos la ardilla que se fue al cielo y con esto daremos personalizado nuestro segundo disco compacto Así que, vámonos con este tema Complaciendo a la comisión, sí señor que nos invitó a la ciudad perdida ¡Vamos a irla! La ardilla que se fue al cielo Fue el famoso Bobby Y el cachorro ¡Vamos a irla! ¡Como dice! ¡Sabrosa! Las cumbias que se hacen allá en mi bonito y hermoso Cholula La gente de Tepontla ¡Dinacia Tosqui! La ardilla que se fue al cielo ¡Escucha qué bonita letra! ¡Escúchalo mi osito! ¡Caracas Boys! ¡Complacido a la ciudad perdida! ¡Sabe como dice! ¡Con cariño que sube! ¡Para ti, Jonathan Carrera! ¡Ay en el cielo! ¡Y mi compadre Bobby! ¡Cacha, pacha, pacha! El famoso Pinky Esa noche Esa noche Y su reina de las manzanas ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Cómo dice? Quiero llorar Porque no está Lo esperaba Con ansiedad Gracias Angelito, otro que me lo voy a llevar en el carrito El rey de los Tascan, mi compadre Ángel Porque tus señales en el cielo Tu sonido está sonando Venezuela, organización Sexpictor Quítanle, chiscar en Taúl Ailín Perico, Ando, el niño Cano Orlando, Paola, gringo y organización La niña y el amigo Charly Quiero llorar El club baila como puedas La ciudad perdida El famoso bobe, mi compadre Chucho de Texcoco Bailamos y disfrutamos hoy Nuestra cama La naricia Mientras Dios nos preste vida para vivir Nosotros siempre te vamos a seguir Niños pobres hasta morir El famoso Remy Lisme Viraya, Crucito, Escanto Gaste El famoso Manhattan Armando Gutiérrez El famoso Chico Chimano Publicidades Emanuel Conofre Por unión sonidera 100% Por unión sonidera La hermosa Ixelita y Yolanda La familia Tocuilo Es como Ixelita y Yolanda Gracias mi compadre Angelito Hoy le das la mitad de tu sueldo Por favor, Saladillo En el cielo, mando a Dios En la tierra, Satanás Apoyando el sonido, caricia En la organización, colonieros Independientes Máte, tejones, montañas Para Miguel y Arlet Loquillo, hormiguita La gente de Texcoco Sí, señor Texcocito, el vallo Sí, señor Agoniza, ya se va Se va Mil novecientos doventa y nueve Hasta el dos mil veinte Niños sin amor Siempre presentes Impiecta, anilito, chon y piqui Bajarón, lobo, bruce Calle a dos tiros Se va Virgencita de Guadalupe Virgencita guadalupana Cuide bendita la mejor organización República Mexicana Organización Red 28 Tocuilo y Texcoco Huicho Andrés Archuno Víctor Breitra Grande Eduardo Hineri Se va Diana Mailani Charly Sánchez Siempre Víctor Galicia Adelante La gente de Sonido Partenol Gracias Gracias